Su opinión con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia para devolverle el dinero al INE, este tema que Lorenzo Córdoba quiere hacer un álbum en honor al Ego para cerrar su periodo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la presidencia del INE, también este punto de que pidieron para 2023 14 mil millones de pesos de presupuesto, argumentando que este es lo que necesitan para operar. Y, presidente, en otro tema, muy rápidamente, estamos a pocos días de la jornada electoral, aprovechando también la presencia del subsecretario Ricardo Mejía, saber si lo han platicado en el Gabinete de Seguridad este tema. En esta semana el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, hizo énfasis de que no hay focos rojos, conocer su opinión. Bueno, nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. ¿En Oaxaca o en Oaxaca? Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otras razones, pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte, desde luego que ahí se tiene que esperar y a que se resuelvan las autoridades. Pero hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los mapaches electorales, ya lo hemos dicho varias veces, si votan pocos pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, cuercos, cochinos, marranos. Bueno, pero cuando vota mucha gente, cuando vota mucha gente no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, a hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide, y eso es la democracia. Entonces, invitar a todos a participar en las elecciones. Lo demás, ya para que repito lo que ustedes saben sobre mi opinión, si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo. Y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse la pobreza franciscana, para todos, o sea, que se acaben por completo los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos, para que se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más, que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios particulares. Pero el servicio público es otra cosa, imagínense un funcionario bajándose de un carro último mismo modelo, en una colonia popular o que en un alto se para y va un camión urbano, saturado lleno con la gente parada y él es servidor público, que no da pena, que no se puede ser austero, pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de cómo vive la gente, pues que no opten por el servicio público. Nadie está autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensables. Eso es parafraseando a Díaz Mirón. Entonces, ¿dinero para qué? ¿Los viajes al extranjero? que ya no existe el sistema de telecomunicaciones y se logran muchísimos ahorros, muchos, ni todo lo que llaman gasto operativo. Ahora que estamos empezando a analizar, y ya se dio la información ayer de quitar lo del llamado horario de verano, muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario que está demostrado afecta a la salud. ¿Cómo lo podríamos hacer, dando al gobierno el ejemplo, con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía? Pero eso no sólo público, sino personal. Además, se paga menos. Acuérdense ustedes de que en las tarifas, si se consume una determinada cantidad de energía, es una tarifa. Se pasa, aunque sea poquito, y ya es una tarifa muchísimo más elevada, de aquí vienen las quejas. Entonces, bueno, todo esto vamos a informarlo bien, es decir, a ver, vamos a procurar no pasarnos a la otra tarifa y vamos a ayudar todos. Todos podemos ayudar. Pero, en fin. ¿Podemos necesitar que se esté adelantando o analizando un recorte al gasto público? Estoy… no, analizándolo, todavía no está definido, no a lo básico. Lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos. La eficiencia administrativa ayuda mucho y la austeridad no es un asunto sólo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía, con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno. O esto que hacen los compañeros de ustedes, no todos, algunos, estos que ganan dos, tres millones. Uno que está en Estados Unidos, que gana, le sacamos la cuenta, creo que 18 millones, 16 millones mensuales. Gana más que el presidente de Estados Unidos, gana más que todos nosotros aquí, juntos. Eso es muchísimo. Y sí, aunque está ahí muy caro, pero ya no es normal. Entonces, ¿qué objetividad puede haber? O sea, ¿a favor de quién se está? ¿O por qué le pagan tanto? Entonces, puede ser legal, pero no es moral, sin duda. Entonces, es el caso de los servidores públicos, están ganando lo justo y ahora no hay ningún recorte de nada y estamos procurando no despedir a trabajadores. No hemos despedido a trabajadores. Imagínense lo que hizo Calderón, 40 mil trabajadores electricistas, de un plumazo. ¿Dónde hay 40 mil trabajadores, así el gobierno, que de un día para otro, una mañanera, anuncie yo, los vamos a liquidar? No, Pemex son más. La comisión sí, la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a liquidar, vamos a liquidar, porque vamos a privatizarla. Y con ese dinero vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar la salud, la salud, va a costar menos la luz. No, así le hacían. Va a haber más empleo, va a llegar más inversión extranjera. Bueno, nos vemos mañana.